Sí, fundamentalmente es una concientización de la familia. La lactancia materna es el acto más importante de alimentación en el niño durante los primeros seis meses de vida. Es el único que cumple todos los requerimientos nutricionales para un crecimiento y desarrollo saludable del niño. Durante estos seis meses no se necesita absolutamente más nada que la leche materna. Llámese jugos, agua, ninguna otra cosa que eso si el niño es alimentado con leche materna. Es muy importante que brindemos a la mamá un sitio seguro, cómodo e información. En eso, en la información de la alimentación materna juega un rol muy importante en nosotros el servicio de salud. Y la familia en ayudar y colaborar para que esto sea un acto cómodo y que la madre pueda hacerlo tranquila. Es muy importante el contacto mamá-bebé desde los primeros minutos de vida. De hecho, el niño apenas nace debe ser colocado sobre el pecho de su mamá y durante la primera hora de vida empezar la lactancia. Se ha demostrado y se viene estudiando y cada vez se observan más bondades de la alimentación materna. El niño que está creciendo alimentado a pecho va a ser un niño capaz, seguro y emocionalmente estable en su infancia y adolescencia y en la adultez. Que va a tener menos trastornos de aprendizaje, que va a tener mucha más capacidad cognitiva. Lo que siempre digo es que es una alimentación que es económica y que es segura. No tenemos que ir a comprarla, que está disponible en las 24 horas y que está en cualquier lugar. Entonces, siempre es más importante la leche materna. Esto que lo tengan claro las mamás, porque después tenemos el tema económico. Hay que comprar la leche maternizada y no tengo con qué o por ahí la obra social me cubre una parte. Entonces, esto es muy importante y aparte acordarse de esto, que es una vacuna que le estamos dando. Es un concentrado de anticuerpos de defensa para las enfermedades más frecuentes en esta edad. Gracias. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.